Indígenas armados hasta los dientes fueron los que hurtaron el bus de la empresa de Libertadores cerca a Betoyes, donde tomaron de rehén a cinco personas, entre ellos dos menores de edad. También disidentes de las FARC hurtaron camioneta del diputado Miguel Parra. En las últimas semanas se han presentado dos hurtos a dos buses de la empresa Libertadores cerca al centro poblado de Betoyes, en Tame. Allí los indígenas tomaron de rehén a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. Tenemos información que en lo que va transcurrido del mes de enero de este año ya ha habido dos hechos en los cuales ha habido interceptación de los vehículos de servicio público, en este caso buses de la empresa Libertadores que han sido abordados por indígenas, manifiestan los testigos en el sector de Betoyes especialmente. El secretario de Gobierno Departamental afirmó que el Ejército Nacional movilizó tropas en este sector donde hurtaron a los pasajeros de Libertadores. Frente a esta situación, esta mañana hablé con el comandante de la brigada, me informa que ha habido movimientos de la tropa en todo este sector, que antes de Betoyes, antes de donde fue, donde se presentó la situación este fin de semana, hay un control por parte del Ejército y hay un punto fijo de control en la Y que comunica Tame con Arauca y con Fortul. Al parecer, después que sucedió esta situación, pues el vehículo, el bus pasó, pero no dieron ninguna información en este punto de control. Sin embargo, pues ya se están tomando las medidas pertinentes para que no se siga reiterando este tipo de alteración a la seguridad para los transportadores y para los pasajeros de las empresas que transitan hacia el interior del país. ¿La Administración Departamental hasta el momento no ha tenido comunicación con los gobernadores indígenas? No, hasta ahora no se ha llegado a ninguna comunicación. El año anterior, cuando se presentaron algunas situaciones al respecto, sí hubo contacto con los directivos de las diferentes organizaciones indígenas. Hay unas acciones que ellos han venido adelantando. Hay casos en los cuales han podido castigar a quienes han incurrido en este tipo de situaciones y pues de alguna manera nos vemos limitados por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que ellos tienen una legislación especial. Entonces, no se puede llegar al resguardo, a entrar a hacer las investigaciones respectivas. Eso es una limitante que tenemos y nos toca articular con las autoridades del mismo resguardo. De otro lado, también el secretario de Gobierno se refirió al hurto del vehículo de la Unidad Nacional de Protección a cargo del diputado Miguel Parra. Una situación donde al diputado Miguel Parra lo abordan, según estos miembros del AFAR, en el sector del Mordisco, y allí pues le quitan, le hurtan el vehículo que le ha asignado la Unidad Nacional de Protección para poderse desplazar por todo el departamento. Es un hecho preocupante, puesto que la verdad son servidores públicos y nos pone en máxima alerta, teniendo en cuenta que este es un año electoral y los diputados del departamento, en su mayoría, que cuentan con este tipo de apoyo de la Unidad Nacional de Protección y el gobierno departamental, porque es el gobierno departamental quien está sufragando los gastos de estas medidas de seguridad de los diputados, están prestando este servicio para que ellos puedan hacer su gestión, su trabajo en cada uno de los municipios del departamento de Arauca. Entonces, la verdad es que nos preocupa esta situación y pues estamos revisando con las autoridades qué hacer frente a estas acciones delictivas. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer los indígenas de este sector están dotados con carabinas, revólver y hasta pistolas para cometer los atracos en este eje vial. ¡Gracias!